después del escándalo de ser la tercera en discordia anuncia su compromiso maite perroni y su novio que armarse de la verdad y de la y de la historia que realmente se está viviendo su noviazgo comenzó en medio de una polémica debido a los rumores que señalaban a la actriz como causante del divorcio del productor y claudio martín definitivamente maite perroni y andrés tovar están realmente enamorados y ahora los vemos más unidos que nunca desde que confirmaron que son pareja pues recordemos que ambos fueron amigos por más de 20 años y justamente en octubre del año 2021 comenzaron a verse como algo más de hecho su noviazgo comenzó en medio de toda una polémica debido a los rumores que señalaban a la ex rbd como la causante del divorcio del productor y claudia martín pues en junio del año pasado comenzó a circular un rumor de que andrés tovar le había sido infiel a su ahora ex esposa claudia martín con maite perroni quien por su lado también acababa de terminar su relación de siete años sin embargo la actriz estuvo asegurando a través de su cuenta de instagram que dichas declaraciones eran completamente falsas e incluso reveló que actuaría legalmente contra el medio que empezó a difundir dichos rumores pero tras varios meses de especulaciones maite perroni y andrés tovar finalmente confesaron su romance a través de una publicación conjunta en las redes sociales y junto algunas imágenes juntos maite y andrés compartieron el proceso que vivieron durante esas semanas y explicaron los motivos por los cuales ellos no habían confirmado su relación sentimental sin embargo ahora tal parece que las campanas de boda siguen sonando para los famosos y ahora les tocó el turno a maite perroni y andrés tovar quienes decidieron entonces difundir también a través de dichas plataformas la noticia de su compromiso y es así como entonces compartieron que decidieron dar un nuevo paso en su hermosa historia de amor y finalmente a casi un año de que se diera a conocer su noviazgo la pareja por fin se comprometió todo esto luego de que hace unos días surgieron algunos rumores de que se habían casado en secreto dijimos que sí escribió la pareja a través de una publicación en conjunto que postearon en sus respectivos perfiles de instagram acompañado de un emoji en forma de anillo y una estrella y la publicación se acompañó también con la frase que decía aquí cerquita de dios el sol y la luna quiero pedirte que te cases conmigo nunca había sentido tanto amor certeza y felicidad te amo amor de mi vida fue lo que escribió entonces la conocida ex rvd junto a una serie de fotografías que muestra entonces la apreciada joya mientras que viajaban en una especie de helicóptero y aunque ninguno de los dos ha dado mayores detalles sobre el lugar que decidieron llevar su noviazgo a otro nivel todo parece indicar que se habrían dado el sí mientras disfrutaban de un viaje en helicóptero o en un avión privado pues en las imágenes no solo se les ve utilizando auriculares sino que acompañan también su publicación con la leyenda en algún lugar del cielo en esta postal se alcanzan a apreciar algunos detalles del anillo el cual llama la atención no solamente por su elegancia sino también por ser una pieza de oro y por el gran tamaño de su piedra preciosa recuerda que este es el muro de la fama suscríbete y dale like a este vídeo y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo nos vemos en la próxima ocasión